Paula Anseln es diseñadora holandesa que actualmente trabaja en Arnhem, donde estableció su propio estudio de diseño. Paula estudió mobiliario tradicional en Amsterdam antes de estudiar diseño de producto en la Academia de Artes en Arnhem. Los diseños de Paula representan una combinación de ligereza, color y formas monumentales. Sus diseños encuentran su origen en la fascinación y la curiosidad por las formas y cualidades de los materiales. Este procedimiento por el cual Paula no solo decide la forma, sino también los elementos que determinarán la multifuncionalidad del objeto y del proyecto. Una creación que servirá no solo en el espacio de la forma decorativa, sino funcional. Vamos a darle un fuerte aplauso a Paula Anseln. Gracias. Muchas gracias por venir a estar con nosotros aquí hoy. Yo soy Paula Arsens, soy una diseñadora holandesa donde trabajo y vivo en Arsens, en los Países Bajos. Yo estudié la fabricación tradicional de muebles en Amsterdam. Luego me gradué en la Academia de las Artes como diseñadora de producto. Y ahora estoy aquí invitada por la licenciada Cristina Flores para decirles algo acerca de mi trabajo y cómo trabajo en mi propio estudio de diseño. El tema de este evento es diseño como un elemento que transforma, de manera que les voy a platicar de cómo eso se refleja en mi trabajo. Hoy estamos hablando acerca de cómo la vida de todos ha sido transformada por el diseño. Yo pienso que eso es principalmente por las formas que actúan sobre nuestros sentimientos. Las formas tienen memorias y como estamos relacionados con el pasado, entonces también estamos dedicados a la experiencia contemporánea. Yo creo que el diseño con la experiencia de diseño es muy importante. Yo la siento algo muy importante para mi trabajo. Y como diseñadora ambientalista me encanta diseñar productos que incluyen el espacio de un salón. Creo que por eso me gusta diseñar luces. Y para mí el diseño tiene que ver con emociones, belleza y experiencias. El diseño creo que va más allá del diseño para nosotros. Necesitan también los otros sentidos para lograr una forma buena, una forma natural. Otra cosa importante de mi trabajo es la transformación del material, experimentar con materiales y transformarlos a crear un producto. Y luego, con la combinación de mis productos para la industria, la primera cosa que voy a mostrar es con la inspiración. Yo siempre empiezo con muchas fotografías inspiracionales en la parte. Muchas de estas inspiraciones vienen de la arquitectura, de formas, de la moda. Porque a mí me gustan mucho las formas de un proyecto y el sentido monumental de la arquitectura. Mi primera colección de luces, lámparas, fueron experimentando con papel. Yo escoco papel porque es tan elegante, es un material musical. Así que yo experimento mucho, a mí me gusta ver cómo está reaccionando el papel cuando lo doblas, cuando lo borras. También el papel, hoy en día, es de muy alta calidad. Hay de muchos colores, de mucho peso, de diferentes tamaños. Por eso es mi amor por el papel. Esto son algunos experimentos. Sobre todo el cortar el papel en tiras lo hace muy atractivo para mí. Y el torcer el papel crea formas muy buenas. Hay mucha transparencia, muchas sombras. Me gusta mucho como reacción el papel. Para mí, la sorpresa del material es que es como un producto artesanal. Por eso encuentro que es importante experimentar mucho. Yo no dibujo, yo solamente doy forma a los materiales, a forma del producto. Así es como se ve el estudio. Esto está lleno de lámparas, con muchos experimentos. A mí me gusta mucho este ambiente alegre de mi estudio. Ese es el sentimiento que yo quiero transmitir a mi colección. Mis conocimientos y mi experiencia con papel es parte de mi colección. Esta es la primera lámpara que está hecha de siete capas de papel transmitido. Y solamente acortar el papel en tiras da esta forma natural. A mí me gusta mucho esa forma. También me gusta este ambiente alegre que veo en mi estudio. Y pensé, yo quiera buscar un contexto en donde yo pueda también hacer un proyecto con este ambiente alegre y por las fiestas de Pindiaño venían. Yo pensé, ah, es una buena oportunidad para demostrar mis productos. Aquí pueden ver el proyecto. Está inspirado por los puestos de Pindiaño. Pindiaño, tiene tiras muy hermosas. Se alumbra el papel con una fuente de luz. Así que yo pinto el papel con tinta fluorescente. O uso papel fluorescente y utilizo luz negra como luz externa para que brille el papel y la tinta. Aquí pueden ver más acerca de este proyecto. Primero pinto el papel, lo corto el papel en muchas tiras y le pongo tinta fluorescente de colores. También utilizo este ambiente petrifico. Este fue también una fiesta utilizando luz negra. Este es del distrito de los ropas de Amsterdam. Yo pensé que en esta fiesta le dio un ambiente muy bonito. Y además pude mostrar mis fiestas. Lo que fue fue una fiesta muy violenta. Así que el papel y las luces acabaron en el suelo. La gente estaba bailando con mi obra. Al principio estaba en shock, pero después dije, ah, me gusta esta idea. Me gusta la idea de la temporalidad del papel. Y si no fueron a la fiesta, no vieron esta obra. Este es un proyecto totalmente diferente. Es para la semana de la moda en la iglesia. Se hizo en una iglesia, como pueden ver a la izquierda en la fotografía. A mí me pidieron que hiciera unos candelabros de papel grandes. Y como la iglesia era muy grande, tuve que diseñar muchos candelabros, muchos láparos muy grandes. Tuve que aprender una técnica para hacer formas tan grandes. A la izquierda pueden ver el primer experimento para darle forma. Y después, ya hice una prueba en el sótano de mi estudio. Porque mi iglesia era tan grande que tuve que hacer primero unas pruebas para ver a suficientemente grandes y que se daban un buen ambiente. También tiene que ser muy elegante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!